Hola que tal familia Selvinera, bienvenidos y bienvenidas a este su canal, a este su video, ya hacía falta un poquitico de esto por aquí porque ya me había alejado un montón del canal pero estaba por ahí celebrando cumpleaños de las leyendas porque en octubre nacen solo leyendas, este 22 de octubre es mi cumpleaños, voy a cumplir 20 y tantos años y la verdad estoy bastante feliz, bastante contento, espero sus regalitos, se reciben computadoras, muebles, casas, automóviles, teléfonos, cámaras porque para grabar mi fea cara y también necesito mucho, mucho apoyo de todos ustedes así que ya saben, envío un guate y contáctenme por Instagram para poder enviarme su regalito, peluches y todas esas cosas no flores tampoco de aceptan porque las flores solo me las van a traer cuando yo esté muerto, muchas veces que mala onda no de verdad, a la gente que ha estado aquí la verdad muchísimas gracias, a quienes son fieles seguidores desde un principio Dios los bendiga, un saludito para todos que estén muy muy bien y nada pues hoy quiero darles también las gracias por estos, ¿cuántos somos? 13 mil suscriptores, ya somos 13 mil suscriptores en el canal, muchas gracias de verdad hoy vamos a ir directamente a lo que vinimos, no sin antes invitarlos a que se suscriban a que activen la campanita en esta esquina creo que es y si no pues es aquí y si no pues nada, donde esté ya saben, Dios los bendiga, vamos a ir a echarle punta a la vida y hacían falta las reacciones la gente en el último video estuvo comentando por ahí amigo me encantaría que reacciones al tema de un amigo que pude producir ya que es mi primer y única canción producida creo que este pibe tiene talento me encantaría que reacciones SQBY House Production no sé qué signifique y es muy largo tu nombre como para que se me quede pero vamos a ver qué tal nos va con estos muchachos si le encontramos algo especial por ahí vamos a ponernos dos audífonos de guerra hoy traigo estos chiquitines porque los otros se me arruinaron estoy un poquito triste pero igual, vamos a escuchar acá me gustaría que al principio dijeras tu nombre y que dijeras cómo te llamas o cuál es tu nombre artístico yo soy Patito y vengo fumando weed o algo así yo qué sé no, 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 no no hagas eso hermano por favor fumó weed fumó weed no, 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 no hay que tener un poquito más de paciencia una cuarta del micrófono aquí estoy yo una cuarta del micrófono ahí cierto distanciamiento y tienes que estar hablándole al micrófono no a la pantalla y no fumes weed nada más tómate un jugo de naranja hermano, qué pasa estás incitando al odio a la gente no, no hay que fumar hierba necesito que hagas un poquito más de rimas un poquito mejor la voz si lo hicieron con su teléfono pues está bien porque lo del teléfono sale bastante bueno incluso hay un audio que estoy grabando aquí que va con el teléfono y otro que va con el micrófono pero si necesitas como más ánimo yo siento que estás o sea si estás fumando weed o sea hay que ver qué onda con eso porque a mí me llama mucho la atención que estés fumando weed pero igual nada me gusta como suena el beat sí siento que estás hablando me pongo la refle entonces siento que estás muy trabado tiene que haber algo como más de adicción o sea me pongo la refle y sigo fumando pero luego lo voy a dejar porque le estoy haciendo daño a mi cuerpo o sea cositas que suenen bien vamos a adelantar un poquitico a ver qué tal por aquí hablando con moviéndome las cojo ah sí por cierto ya me creció la barba que tú estás viendo ahí jugando como táfico sí le hace falta un poquitico pero bueno me gusta bastante la base solo necesito que tengas un poco más de ánimo para echarle ganas y vamos a dejarle un saludito aquí a nuestro hermano porque le vamos a dejar nada le vamos a dejar un saludito hermanito estoy reaccionando ahorita a tu video le voy a poner aquí así que ya saben me encanta dejarles ay quieto vamos a ver aquí saluditos saluditos estoy estoy reaccionando saluditos estoy a a tu música y ahí está adiós bueno vamos a ver la siguiente persona aquí está vamos a saludar a la gente Harrison me deja su link no me dice nada o sea solo me deja ahí en el limbo y esto no me está gustando a mí no me gusta bien ahorita me está gustando es un chavito como de 14 años anda guaylas bueno si hay alguien de ahí anda guaylas por favor déjeme un saludo aquí en los comentarios eh primo como me sorprendes dice tiene 89 visualizaciones vamos a escuchar a este muchacho me interesa te quiero comer completa baby si siento que hay mucho bajo en tu voz te quiero comer completo baby ok hay algo hay que está sonando un poco extraño manito yo sé que tú tienes un talento muy grande para echarle ganas a la vida y se llama no paro de pensarte yo me recuerdo que a la edad tuya como a los 13 14 yo me he echado unas rolitas buenas las borré youtube si la gente quiere deja un me gusta ahí lo único que te hace falta es un buen micrófono alguien que te diste bien con el autotune que le pongas un poquito más de altos a tu canción a tu música y eso va a sonar genialísimo no no aquella no aquella vez aquella vez si quieres hacer un como delay con tu propia voz chingas me pica la nariz si si el autotune está bien puesto lo que tiene es mucho bajo la voz entonces hay que cambiarle eso si lo hiciste con tu celo con lo que lo hayas hecho de verdad me gusta como suena me encanta suena bastante bien anda bailas donde es a mi me gustaría saber que país es como es un departamento cosita pero bueno le vamos a dejar saludos estoy escuchando y reaccionando ay de verdad que mal escribo nombre ahí estamos vamos a ir con el siguiente que sería va que solís oficial dice blog reacciona a la música de mister y davis ahí te dejo el link manito manito yo necesito reaccionar a algo que tu hayas hecho pero bueno ya que me lo dejan aquí vamos a cumplir con usted va ay porque no se es que se cierra solo pero bueno la gente que está por acá vamos a responderle aquí a los muchachos en lo que hacemos un pequeño corte aquí saludos si allí está ok vamos a hallar vamos a ver que mal saludos desde guatemala ahí estamos y da excelente excelente oigan pero es que me estoy moviendo tan manco de verdad tan manco que la gente dice saludos desde ecuador gracias por poner la portada de mi canción en tu miniatura aprecio si si josué me mandó un mensaje al whatsapp y me dijo mi hermano muchas gracias dios te bendiga yo saludito manito y así va pero hasta hoy vengo a responderles aquí mis amores porque discúlpenme bueno vamos a escuchar dice te acuerdas te acuerdas de davis mister bueno la verdad está sonando bastante bonito es una pista creo que es gratis de youtube no sé yo así empecé y así sigo así que no hay ninguna pena espero espero que en este punto cambie la voz ya al mono o al estereo gratis pues ah ya ven que les dije ya ven que yo se lo dije cara y palabra profeta traigo y decías que no que no te soltaras aún yo ganó lo que me quedó uy mamá tanto decía que me amabas me cuesta saber que no que no yo necesito más claridad un poquito más acercada a la voz o sea suena el beat aquí y suena la voz como por aquí entonces me gustaría que la voz fuera en mono y luego que tenga un poquito más de claridad no sé qué programa te voy usando si estás usando la audacity no sé el empalme en dónde queda el empalme porque me ponen sus ubicaciones y no me dicen de qué país están ay dios mío pero bueno estoy reaccionando tiene 114 suscriptores así que vayamos a suscribirnos apoyemos a la gente y 156 visualizaciones así que me encanta y tiene reproducciones increíbles el 8 de febrero 2020 pues está bien para tener sus suscriptores está bastante bien así que amigos y amigas hemos llegado al final de este video que rapidísimo se pasa el tiempo así que los veo en la siguiente en donde vamos a estar reaccionando ahí por ahí a la gente de aquí en el canal donde está Juan Yaico y toda esta gente ahí para arriba así que nos vamos nos fuimos Dios los bendiga y con permiso ¡Suscríbete!